El actor mexicano Eduardo Yáñez, en entrevista con Patti Chapoy, confiesa que cuando niño estaba enamorado de su mamá y se bañaban juntos. Dejó de hacerlo hasta el día en que ella se lo pidió, aunque no reveló la edad que tenía. Eduardo Yáñez, quien ha realizado en televisión varios protagónicos al lado de actrices como Adela Noriega, Lucía Méndez y Leticia Calderón, admitió que se bañaba con su madre durante varios años de su infancia y que fue uno de sus primeros amores. Cuando mi mamá no quiso que me bañara con ella yo era un hombre de suicidio. Si es mi mujer, es mi mamá. Pero cuando notó que me pasaba algo raro, dijo ya no te bañas más conmigo, admitió en entrevista con Patti Chapoy. A pesar de que en la infancia estaba enamorado de su madre, hasta los 23 años le cuestionó por qué no conoció a su padre. En la emisión de la taquilla, del periodista René Franco, que se transmite a toda la República Mexicana desde Ciudad de México, cuestionó que Yáñez no admitió la edad a la que dejó de bañarse con su madre, aunque reconoció la calidad de la entrevista realizada por Chapoy. Por otro Aldo, Yáñez agregó que su primer amor fue su maestra de la primaria, a quien le veía los calzones con ayuda de tubos de cartón de papel higiénico. Incluso, un día se le declaró, al día siguiente vio que su novio pasó a recogerla y se le rompió el corazón. En esta nota